Mi última canción de Chelique Sarabia. No puedo escribir nada. Ya nada se me ocurre. La música se muere. Los versos se me van. Llevándose un pedazo de lo que fue mi vida. Dejándome tu nombre, recuerdos, soledad. Por eso, vida mía, mi última canción, tú la escribiste. Vamos a separarnos. Fue la primera frase y un adiós al final. Nos miramos las caras en un espejo roto. Y desde ese momento, ya no te tuve más. ¿Qué fue de tu tristeza al no saber de mí? La ansiedad de tenerte para siempre en mis brazos. Y esa dulce agonía por hacerte feliz. Y qué del nerviosismo al morderme los labios. Y de tantas canciones que para ti escribí. Hoy vivo del recuerdo de aquellas melodías. Y siento que en mi mente renacen otra vez. Déjame proseguir. Soy de mí mismo. Deja que ya no sepa cuando sufres. Con el cuerpo tendido en el abismo. Sube mejor el alma hacia la cumbre. Ya no te debo ver, aunque quisiera. Ni contarte mis penas, mis desvelos. Porque tu amor fue como una quimera. Que sé que matan. Y sin embargo muero. No puedo escribir nada. Ya nada se me ocurre. La música se muere. Los versos se me... ¡No!